Éramos cuatro, éramos adolescentes, teníamos miedo y teníamos ira. ¿Quién podría haber dicho que esa noche seríamos los héroes y villanos de la película más importante de nuestra vida? Señores, su actitud irreverente, inmoral y sucia ofende la moral de este colegio. Me encargaré personalmente de informar a sus padres esta noche, para que los redirijan por el camino de la correcta educación. ¡Huevones! ¡La vieja nos va a joder! No me va a separar de mi viejito, me va a separar de mi viejito. ¿Qué dirán mis padres cuando aparezca por mi casa? No queda mucha alternativa, huevones. No podemos acojonarnos. Tenemos que matarla. Tenemos que liberarla, huevón, o acabaremos todos en el reformatorio. Aunque nadie lo sepa, somos los putos héroes de este colegio. Nadie hablará. En una noche de ira y descontrol, cuatro jóvenes crecerán de golpe. Lucharán con cada una de sus historias contra el miedo y la represión. Teniendo muy presente que a veces, el precio por conseguir nuestras metas puede ser muy alto. De Santiago Roncadiolo, la noche de los alfileres.